El espacio, la tierra, en el futuro cercano, a finales del siglo XX. Una explosión, jajaja. Ehh, te vas a matar. Tengo mucha basura. De las cenizas radiactivas de Norteamérica, ha renacido una nueva raza de soldados. Los programadores. O con realidad de terminator. Cortex principal activo. Ondas Teta a 4 pulsos, subiendo, ya está a 4.6. Por cierto. Inducid Delta, mantenedlo bajo 0.5 pulsos. Impulsores listos. Tiene su... Brazo... Ergánico. Cibercorazón borreando al... El yaquetero mecánico. Es un hombre fuerte. Cargar. Fuerte como un asa. Andi. Bienvenidos, sargento Rex, Power Call. Ahora eres un tipo 4. Rex, Power, Call. Cibercomando. Cibermamón. Y ahora que? Despierta. Despierta cabronazo. El bando dice que tu señal lleva retraso. Van a tener que recalibrarte. A mi? Bueno no será a mi. Yo soy casi perfecto. Cualquiera querría ser yo. Y tu querrías estar con cualquier hombre. Si, ya. Eh? Esas cochinas. Descargando órdenes desde Zarza. Esta es la misión. Penetrar en el bunker enemigo y robar los datos de sus operaciones. Se autoriza la fuerza letal. Enemigos. Amenaza en sector negro. Repito. Amenaza en sector negro. No se aplica la convención de Ginebra. A quien diablos estamos atacando. No puedo decírtelo sargento. Es el sector negro. Eso lo reduce a un puñado de grupos. Todo son malas noticias, Spyder. Alerta. Alerta. Detección láser en neguiga. Ciberon 7-3 ya no está en vector de sigilo. Evasión, evasión, evasión. Eh? No se peguen. Eso significa lo que estoy pensando. Eso me recuerda a los de Centroamérica. Oh si. Matralleta. Matralleta. Oh. Yeeeeh. Yeeeeh. Vale. Aproximo. Que, 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 que. Yeeeeh. Mmm. Váganse, váganse. Váganse, váganse. Si, son los cibercomandos. Oh. Dame tu brazo, amigo. Dame tu brazo, amigo. Y. Todo el. Todo el equipo. Me falta una cazuela. Ah. Se agarran los huevillas. No. Tienes un hator. No. No. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No. Auto enfundando armas para avance silencioso. Ay, pero que hijo de puta, delerete. Ey, tutorial. Ajá, sí, puedo leer. Ay, no me jodas, hombre. Ey, quiero caminar. Lo que deseas es saltar. Ok, salto. Maldito spider. Escate y te agazaparás. Arrr. Oh. Con los quadriceps. Ah, ah. Harp, harp. Sí. Arriba, abajo, a un lado, al otro, al centro. Ajá, sí. Correr es como andar, pero no estará aquí. Ajá. ¿Estos tutoriales suponen un obstáculo para tu masacre? No. No. Bueno, sí. Eh, eh, eh. Eh... Eh... Haz una eliminación con arma blanca al sorprender al rival. Distrae soldados desprevenidos con su dado. Rolero. Mi dado que? Mi dado rolero. Suscrítame su corazón. Como extraigo este. Con mi dado rolero. Ahí voy, ahí voy. Tú acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérate, 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 ahí voy, ahí voy. Órale. Spider, estos tipos son tropas Omega. Esto me da muy mala espina. Yo te cumplo, amigo. Eres todo corador, hermano. Son tropas Omega. Usa el sigilo, que no te miren. Arbustito. Cúbreme, arbustito. Tras una eliminación con arma blanca, sigue matando en cadena. Ok. A ver si me sale. Me ha salido. Perfecto. Corazoncito. Hagamos de tripas, corazón. Ah, de tripas, corazón. Y ahora... Por acá. Eh, eh, eh. Lo sé, ya lo sé. What? Lo sé. Ah, sí, se me ven que... Sí. Detectan. Ajá. Sí, a punto de disparo. Lubricantes, ahí. Lubricantes, ahí. Ajá. Granada. Contra granada. Ok. Ya. Sí, ahora más. Ajá. Me curo. Cibercomando más grande y más duro con los ciberpuntos. Ok. Los tutoriales me tocan los cojones. Y los malos más. Los tutoriales me tocan los cojones. Tras una eliminación con arma blanca, lanza un shuriken a otro enemigo. Shuriken. Shuriken. Desactiva las alarmas para evitar refuerzos enemigos. Ok. Ok. Que no me vean, que no me vean. Voy a encontrar un cabrón aquí. A ver. Espérame nomás. Espérame nomás. Le quito a este wey su corazón. Corazón. Voy por aquí. Ah. Si el medidor se llena al enemigo podrá verte. Ya vi, ya vi, ya vi. La escopeta del Metro 2. Fizer Tron. La JM9, la de Rocco. ¡Cobracón! Ah, esta de Rocco. Es el fusil que sale en la pilta de Rocco. Granadas. Molotox. Granada. Cobracón. Galería, 1931. Ah, ya se por que galería. El Metro 2. La primera escena de acciones es una galería. Un centro comercial. Voy por aquí. Ahí. Fuck, 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 fuck. Voy a correr. Uy, que se ve. No me mire. Quiero llegar acá arriba con este canón. Quiero llegar allá y que no me mire nadie. Y este güey se ve por acá. No me gusta. Ahí voy. Ahí viene este güey. Fucking fuck. Ah, ya se. Voy a tirar mi dado. Vamos a que pase este güey. Úh, casi, casi. Ahí. Uy, que se ve. Pago esta cosa. No dejes enemigos activos. Que, que, que. Voy, 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 voy. Por arriba. Quiere ahí me mire, quiere ahí me mire. Ñaca, ñaca. Ajá, vas a morir, vas a morir. Joder. Qué bueno soy. Soy muy bueno. Jajaja. Mira que hay más. Un sniper. Y se peco una vez. Ahí está otro güey. A dormir. A dormir. Y tú, ahora ya estás muertito. Jejeje. Wuhuu. Adiós, idiotas. Uy! No saben que soy acá arriba. No sé qué es acá arriba. No sé qué es acá arriba. Ha, ha, ha. Otro. Odig más, odig más. Hola, hola, hola. No sé nada. Sí al menos lo tienes en elzo. ¿Qué es esto? ¡Pullo! ¡Ha ha ha ha! ¿Dónde está este canito? Creo que hay más aquí abajito, hola, 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 ¿dónde estoy?, aquí estoy, arriba. Vamos a caer, que pena, hay más. Lo quiero cazar, lo quiero cazar, aquí soy, no sé, huauja por aquí, no importa que no haya rivalazos con él, soy malo, malote. No hay más que ir a rival. Lo que me da la defensa bien. ¡Ah, ja, 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 caíste! ¡No hay más! Objetivo completado. Vamos a caer con todos. ¿Por qué no nos dijisteis que eran tropas Omega? Eso, eran tropas Omega. Ahora Snow se ha revelado y necesitamos saber por qué. Penetrar en el búlker y descargar los datos del ordenador central. Este güey se quedó enterrado. ¿Qué pego contigo? También era mi superior, Spider. No puede haberse revelado. ¿Podrás pegarle un tiro al jefe? Mira, vamos a ese ordenador y averigüemos qué está sucediendo. Ah, ah, estoy contigo, Spider, espérame, déjame recoger unos, unos corazoncitos. ¿Dónde hay más, dónde hay más? Otro sin cabeza. Cuidame, Spider, espérame. Aquí está el, ey, el cabrón. Se ponen que aquí está un sniper y ya desapareció el cuerpo. Luego aquí me he hecho otro y ya no necesita nada. Ya desapareció, ¿no? Ok, espérame, 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 espérame. Elimina a los soldados de las tropas Omega protegiendo a Spider. ¿Qué onda, Spider, eh? No, poquito, no. Un poquito en el pescuesillo. Son un asaltos. No se den cuenta que estoy yo aquí atrás. Jejeje. Espero que no me viven. Recuerda, tras una eliminación con arma blanca, sigue matando en cadena. Detecto cibersoldados de brindaje pesado. Usa munición pesada. Así que son las tropas Omega. Nice. Espérame, espérame, Spider, deja agarrar a ese güey. ¿Qué están construyendo aquí? Porque eso es un ensamblador rápido de Terradino 8000. Estas cosas hicieron cerrar todas las fábricas de Detroit. Fábrica de Detroit. Sube a la pasarela. Elivina a todos los cabrones que se te crucen. Sí, 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 ahí voy, ahí voy, espérame. Usa la pasarela para situarte silenciosamente sobre los enemigos antes de saltar sobre ellos. No hay nada, descubrí todos modos. Ya hay nada, ya hay nada, ok. Espérate, espérate, espérate güey, espérate, déjame recargar. Listo, yo arribo todo abajo. No sé si llegarles, voy a atacar de frente. Mientras estén dos juntas, no voy a poder matarlos en forma de sigilo. Y aparte me pueden ver. Sepárense, sepárense. Y aquí arriba van a ver. Sepárense, lindos. Eso, sepárense, sepárense. Detecto unidades Molotov. Quédate a distancia y apunta a sus sofisticados dispositivos incendiarios. Vete Molotov, vete, vete, vete. Sí, déjame recargar gusto a este güey. ¡Ah, maldito! ¡Ah, maldito! Me descubrió. Tú nos han que cerca. Perfecto. ¡Hola! No te voy a echar en la chompa. Muérete maldito. Muérete maldito. No te voy a echar. Muérete maldito. Hola escopeta. Hola amiguito. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Hora de recargar. Espérame, espérame. Déjame descorazonarlos. Descorazonarlos. Hey, hey, hey. Quiero verte con esa. Hay una que quise mangar. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Qué es esto? Hora de recargar. Nada. Y acá... Una máscara. Ah, aquí andaba un wey. Otro. Joder, para que me sirven los juntos. Si, joder. Es todo y es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Oh. Minas, dinero. Curación. Dinero. Dinero. Listo. Espera el dinero. Listo, falta estos dos. Vamos. Ya, granada. Granada. Listo. Vamos. Vamos, Spider. Abre esa maldita puerta. Vamos, vamos. Es un lanza roja de órbita alta. Pensaba que los habían retirado todos de la circulación. Que yo sepa, seguimos usándolos. Comprueban la dispersión de cargas explosivas en el páramo canadiense. ¿Qué tipo de cargas? Creo que no quiero saberlo. No hay nada por aquí. Ah, sí. Unas minas. ¿Por qué van a venir estos? Son unos cabronachos. Eh, vi una caja aquí abajo. ¿Qué es? Ok, ya son todos. Sí. Mejor recargar más. Estoy listo. Objetivo completado. Ordenador localizado. Ahí está. Encontramos el ordenador. Paseos con los datos. Muéstrame tu magia, Teniente. Oye, yo no tengo la culpa de ser un crack. Es un hacker. Acceso no autorizado en el Bunker Kindle. Introduzca la clave. Tiene veinte segundos para obedecer. Spider. Que sí, coño, ya lo sé. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uh oh, uh oh, uh oh. Puedes de seguridad activas. Diagnosticando prelanzamiento. Iniciando protocolo de ataque decapitador. El Elidron capta múltiples señales térmicas que van hacia vosotros. Se está poniendo en posición, Teniente. Yo te cumpliré. Más te vale. Objetivo. Protege al Teniente Brown mientras piratea el ordenador. Debo conectarme directamente al sistema. Pero eso podría fundirme la CPU cerebral. Procura volver de una pieza. Tu mujer y tu hijo te están esperando. Rex. Si esto sale mal. Diles. Diles que he muerto por mi país. LOL. Jajajaja. He muerto por mi país. Uh oh, uh oh. Ahí está. He penetrado en la primera cama de robot de MicroTip. Tú hazlo. No se lo ciulta. No se es. Ah si yo no? No se, es másátaneo. No. Ánsito. No se suponega más tiempo. No es. Enfoldable 3. Ahí está rotando el apo cinqüero pero . Encantado el puerto horroroso. ¡Dame más tiempo! Voy a invertir en la polaridad del código. ¡Yo ahora sí estoy! ¡Ah, malditos! ¡Quieren Spider! ¡La entrada de la CPU! ¡Rápido! ¡La perfección no es instantánea! ¡Ah, malditos! ¡Mirando la placa madre! ¡Solo unos segundos más! Objetivo completado. ¿Pero qué? ¡Lo logré! ¡Sí! Objetivo fallido. ¡Prelanzamiento completado! ¡Coordenadas recibidas! ¡Spider! ¡Céntrate, Teniente! ¡¿Qué coño hago ahora?! ¡Joder! ¡El Hidron 7-3! ¡Solicito evacuación! ¡El Teniente Brown no ha caído! ¡El Hidron 7-3! ¡Me hacen! ¡Rex! ¡Ah! ¡DEMASIADA INFORMACIÓN! ¡CPU CORRUPTARÁ! ¡Jaja! ¡Dale que hace la memoria cerebral! ¡Cuenta atrás iniciada para decapitación! ¡¿La cuesta eso cerebral?! ¡Fórmateame el cerebro! ¡El punto del misil es autónomo! ¡Ve a la placa de control! ¿La que de control? ¡Sí! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Arranca el control de despegue! ¡En la caja de control! ¡Despada a la jaula cerebral! ¡Rex distrito! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡Indicador! ¡Marca para mí el panel de control del misil! ¡Recibido! ¡Resaltando objetivo! ¡Objetivo! ¡Desactivar control secundario de despede! ¡Misil en posición! ¡Cuenta atrás de decapitación continuando! ¡Daño de memoria en sector Alpha Alpha Zulu! ¡Tiempo a viento! ¡Veinte segundos para el lanzamiento! ¡Daño de memoria en sector Alpha 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 Zulu! ¡Delta! ¡Cuenta atrás actualizada! ¡Tiempo a viento! ¡Veinte segundos para el lanzamiento! ¡Veinte minutos para el lanzamiento! ¡Veinte segundos para el lanzamiento! ¡Veinte segundos para el lanzamiento! ¡Aerrgh! ¡Que paso! Mataron, jajajaja Si lo mataron, jajajaja ¿Dónde está la placa? ¡Solicito evacuación! ¡El Teniente Brown no ha caído! ¡Rex! ¡Demasiada información! ¡CPU corrupta! ¡Sangre! ¡Cuenta atrás lo iniciado para decapitación! ¡Dime qué debo hacer! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Lanzamiento del misil es autónomo! ¡Ve a la placa de control! ¡Y destruyelo! ¡No! ¡Arranca el control de despegue! ¡En la caja de control! Aquí, caja de control ¡Oh no! ¡Se apagó! ¡Marca para mí el panel de control del misil! Recibido. Resaltando objetivo. Objetivo. Desactivar control secundario de despede. Misil en posición. Cuenta atrás de decapitación continuando. Daño de memoria en sector Alfa-Alfa-Zulu. 10% de lanzamiento para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Gama-Delta-Delta. Cuenta atrás actualizada. 30 segundos para el lanzamiento. Yes. Lo logré. Tengo que detener el misil. Como así, con mi puñada de metal. ¡Puño de metal! Con mi despegue desactivado. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. Indicador reiniciándose un momento. Vuelven a funcionar, Coronel. Gracias, Darling. Doctora Darling. Doctora Elizabeth Verónica Darling. Oh, yeah. Coronel Sloan. Somos... El Sargento Rex Power Cold. Y el Teniente Tete Brown. Por supuesto. Os han mandado a vosotros a por mí. Ahí la tenéis. La definición de locura. Dark, tienes han pedido ejemplares de tipo 4. Los mejores de su época. Sé lo que le pasó a su cara. ¿Qué le pasó a su cara? Es el precio del poder, chicos. Eh, fue una parrillada. No explotó la olla de frijoles en la cara. Señor, ¿qué ha pasado? Nos dijeron que había salido de la reserva. Tiene que ser un error. Desde que borraron del mapa Canadá e invadieron Australia, el mundo apenas ha logrado mantenerse a flote. Está parecido en Canadá, ¿eh? ¿Cómo está eso? Y ahora el gobierno, nuestro gobierno, habla de reconciliarse. Por una amenaza roja. Pero... Yo tengo una forma de arreglar esto. Rex... Está loco, tío. ¿Qué os han ordenado contra mí y contra las tropas Omega, eh? ¿Qué sabe Washington? Lo siento, señor. Le respeto, pero no puedo... Así que te has tragado sus malditas mentiras. Es que lo estima. ¿Has descargado mi ordenador central en tu córtex? Si... Digo no. Sé lo que planeas. Arrancarme la cabeza. No. Pero... Demasiado independientes. Pfff. 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 Sus comunicaciones cuando la examinan. Blue le ha aislado la carta. Esa doctora Veronica Elizabeth Arden. Es una cosqueta. Lo odian. Sí, tiene perna como Mad Max. Salida localizada. Objetivo, escapar. Escapar. No tienes equipo y estás completamente indefenso. Evita todo contacto con los cibersoldados. Hay algo abajo. ¿Esto que es? Hay nada por aquí. Nada por allá. Aquí abajo. Hay algo aquí. Molotov. Aquí hay otra cajita. Unos cercas. Ahí arriba. Vamos a ver cómo subo. Eh, quiero subir. Ah, por aquí. Ahí está. ¿Qué es esto? La isla está llena de secretos. Cintas VHS. Notas de Carlyle. Ah, televisiones con un extraño carácter. What? Animales que matar. Busca bien y los científicos se recompensarán con accesorios de armas. Perfecto. Muy bien. Ahora, salir. ¿A dónde? Es extrañado de depredador. ¿Por qué brilla? ¿Tú quieres todo ese premio Azuel? What? What? Ooh, shit. Ooh, shit. Ooh, shit. Ooh, shit. Ooh, shit. What the fuck? Nooo, me van a comer. La doctora Darlene mencionó que tienen mala vista Puede ser buena idea agacharse La criatura emite biorradiación He calibrado tu escáner para alertarte de su presencia ¿Qué tengo a la vista que hago? Es que miro por un lado aquí Ay, güey, tengo miedo Sí, no mires, no mires Aquí no hay nada, aquí no hay nada Esa cosa está en mi camino ¿Ahora qué, joder? Detecto que tiene una capacidad olfatoria agudizada Lanzar cibercorazones puede alejar al dragón Puede alejar al dragón como luego Ah, lo agarro aquí Hola, ¿qué? Vamos, vamos Venga, vete, vete Otro corazón roto Una galletita Objetivo Ve al punto de observación indicado Te recomiendo recoger más cibercorazones Fuck Malditos ¿Cómo voy a saber cuándo son olfatorios? Los dragones te oirán si no te agachas Y ahí ya me agaché Recuérdelo El escudo protege de los dragones a los soldados que haya de nuevo Pero no parará sus descargas de fusión láser ¿Sus qué? ¿Hola? Maldito sea Recuerda, lanza un cibercorazón a los marcadores que he indicado Dragoncito, no me persigues por favor Llegamos al corazón del asunto Vamos, vamos Vamos, vamos Ve, 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 ve Ubrele Wee-wee Ok, vete Dragon, vete, 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 vete. Gracias, gracias. Pero si me corazón. Dragoncito, gracias. Yo puedo caminar aquí. Bien, ¿qué es esto? Objetivo. Marca con la visión Ciborg a los enemigos de la base desde el mirador. Objetivo. Cuentas con varias opciones para tomar una guarnición. Puedes matar a todos los enemigos tú mismo, atraer a los dragones a la entrada o desactivar los mega escudos. Esto atraerá a los dragones cercanos a la guarnición automáticamente. O quizá pueda... Joder, cállate, indicador. Haré lo que quiera. Entendí. Simplemente recuerda que hay dos formas de apagar los mega escudos. Ya sea accediendo a la consola o directamente al generador, que también puedes destruir. Bla, bla, bla. Matar. Bla, bla, bla. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? No sé dónde estoy. Vamos a cerrar el cibergenerador. Y ponte los de aquí. Ponte, 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 ponte. Creo que me salió por aquí. Muy bien. ¿Serán todos? Quédanos. Oh, basta abajo, basta abajo. Se acerquita abajo se ve, así muy abajo. Muy bien. Primero los snipers. Voy a trabajar aquí. Vamos a ver que hay acá abajo. Vamos a ver que hay acá abajo. Quiero alcanzar aquí la cuerdita. Esto por acá. Este que está ahí. Vamos a ver. Está la alarma. Creo que la alarma está ahí. Está la alarma. Está la alarma. Está la alarma, está la alarma, está la alarma. Está la alarma. Uy, uy. Ah, ya sé que voy a hacer. Voy a decir, ay, violita aquí. No. Aquí. Ay, yo. Que le ca? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ven por acá, ven por acá. Ahí viene este güey. No van a saber qué pasó. Van a estar buscando a los tontos. Adormí, chiquillo. Ah, adí está... No funciona, güey. Ah, te quiero dar. ¿Alguien más? No veo nadie más. Ok. ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.